El modo que tengo me ha llevado lejos La inteligencia, lealtar y respeto Mis antuelitas traigo de amuleto Este fue en privado cuando ando contento Sufrí en inicio, seguido me acuerdo Se ocupan juegos para andar en esto No piensen que es fácil meterse a lo grueso No cuantan los chuecos, yo soy muy derecho Llegó la llamada de Guadalajara Era mi primo y me necesitaba En vuelo directo a la perla llegaba Mi vida cambiaba y no lo imaginaba Hoy vivo contento, no me falta nada Estamos al cien con toda la plebada Tenemos apoyo, desde allá nos llega Con nuestro respaldo Traspasa frontera No es bueno humillar, hay que ser humilde Aunque ando arriba, tienes que ser firme La suerte nos cambia como en la ruleta La vida es curiosa y sigue dando vuelta No soy envidioso, ni juego al mirar Al que bien le vaya, más gusto me da Buenas conexiones y fieles amigos Sigo trabajando, cumpliendo objetivos La vida recia te deja enseñanzas Lo bueno y lo malo queda en la balanza Lógicamente el dinero te cambia Muchas cosas compras, menos la confianza Ayudo a mi gente, de ellos no me olvido Es bueno ser noble y no ser presumido Muy buenas escuelas que me han heredado Por ser buen amigo, soy muy respetado Dos hijos tengo y nunca lo he negado Las mujeres bellas siempre me han gustado Pero los llamantes, esa es mi pasión Trabajo muy duro y mis gustos me doy Duró varios días, champeando allá arriba Y he requerido siempre andar bien finas Pero cuando baje, regreso al este Y me ven reservado, gastando billetes Los que me conocen ya saben quién soy Porque en el corrido mi nombre no doy Allá por el este estoy muy conocido Dentro del negocio me apodaron primo Ya me voy pa' arriba y hasta mi jale El trabajo es duro pero hay que adorarle Mando un gran saludo pa' Guadalacara Pa' arreglar problemas Basta una llamada